Música Es una convocatoria que hacemos desde varias áreas del municipio en conjunto con la Mesa Local contra la Violencia instituciones, agrupaciones, organizaciones de la comunidad que trabajan hace muchos años enfocándose en el tema de la erradicación de la violencia y la convocatoria de hoy es justamente para que la comunidad, las mujeres puedan sentirse parte de esta iniciativa de un grupo de periodistas preocupadas por los casos de violencia, crecientes Música Expusimos el aporte que está haciendo cada una en particular lo que a mí me concierne al tema de seguridad nosotros estamos muy comprometidos con el tema estamos poniendo y readecuando procedimientos para atender especialmente a los casos de violencia, para estar en el momento rápido y próximo con las mujeres que lo necesitan y además es bueno, es seguir trabajando en la línea que el intendente Insaurable nos traza, nos señala que es estar próximos, atentos a lo que está pasando en la comunidad Música 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 Música